Hola, soy Educadito y hoy les enseñaré los pasos a seguir para llenar el formulario de preinscripción a instituciones educativas y programas de educación básica para que tu niña, niño, adolescente o joven puedan acceder al servicio educativo. Solo tienes que ingresar a www.minedu.gov.p slash educación básica especial Ahí encontrarás el formulario de preinscripción y haz clic aquí. Aquí aparecerá el formulario de preinscripción a servicios de educación básica. Lee detenidamente la información sobre el consentimiento de uso de datos personales. Si estás de acuerdo, haz clic en Acepto lo establecido en la ley número 29733. Luego en Siguiente y ya estás listo para iniciar el proceso de preinscripción. El formulario de preinscripción a servicios de educación básica cuenta con 5 secciones. La primera es sobre la información educativa en la que debes detallar la información sobre el acceso a servicios educativos por parte de la niña, el niño, adolescente o joven con condición de discapacidad. Recuerda que si tu hija o hijo renovará su vacante en la misma institución educativa a la que asició durante el 2020, no es necesario que llenes este formulario. Completa los datos en cada pregunta y haz clic en Siguiente. La segunda sección corresponde a la información de la niña, el niño, adolescente o joven con condición de discapacidad. Ten a la mano su DNI. Marca o completa los datos que te solicitarán en cada pregunta y continúa haciendo clic en Siguiente. Si no estás seguro de tu respuesta, puedes pulsar en cualquier momento el botón atrás para revisarla o cambiarla. Luego continúa presionando el botón Siguiente. Considera que no es necesario contar con un documento que acredite la condición de discapacidad para poder registrar a tu hija o hijo en el formulario. En la tercera sección te solicitarán la identificación de la persona que reporta, que puede ser la madre o padre de familia, familiar, apoderado, director de institución educativa, entre otros, y que cuentan con un vínculo con la niña, el niño, adolescente o joven con condición de discapacidad. Revisa los datos de tu número de DNI, nombres, dirección, teléfono de contacto y otros que te solicitarán. Llena la información y recuerda hacer clic en Siguiente. En el cuarto módulo te solicitarán la información del entorno, que permitirá conocer sobre los servicios básicos disponibles en la localidad y domicilio de la niña, el niño, adolescente o joven con discapacidad, así como del acceso a dispositivos tecnológicos. Finalmente, accederás a la quinta sección, correspondiente al año académico 2021. No olvides de hacer clic en Siguiente siempre. Al final, presiona el botón Enviar para concluir con el formulario de preinscripción a Servicios de Educación Básica. Recuerda que es muy importante completar toda la información solicitada. Puedes revisar los datos colocados en las preguntas, haciendo clic en el botón atrás y cambiarlos si así lo consideras. Esta información es valiosa porque nos permitirá plantear estrategias de manera conjunta con las instancias de gestión educativa descentralizada para atender la necesidad educativa de las niñas, los niños, adolescentes o jóvenes con discapacidad para juntos construir una sociedad más inclusiva. Si tienes dudas sobre el registro, puedes escribir y enviar tus consultas a Ministerio de Educación